Estamos viendo, yo creo que es la prueba palpable de la manipulación de la izquierda. Es decir, es tomar una idea que es defensa de la mujer para luego hablar de cosas completamente diferentes a la mujer. Es decir, ¿qué tiene que ver si vamos a cerrar los centros de internamiento para inmigrantes o no? ¿Qué tiene que ver con la mujer el que si quiere acabar con la economía libre de mercado? ¿Qué tiene que ver con la mujer el que el hombre es hombre y tiene cualidades de hombre? O sea, ¿qué tiene que ver realmente todo eso con las ayudas que tiene que tener la mujer? Yo les puedo decir una cosa, es que realmente estos políticos, realmente en lugar de solucionar problemas, viven de crearlos, viven del enfrentamiento. Y yo creo que sinceramente esto es lo que está dando un vuelco a nivel internacional. Es que la gente ya está harta de que haya políticos que realmente no estén hablando de los problemas reales de la vida. Y los problemas reales de la vida, y se lo diré, es por ejemplo la maternidad en el trabajo. Pero ojo, tenemos también que solucionar la otra contrapartida, porque una pequeña y mediana empresa sí tiene realmente un coste. Es decir, la fuerza de la gravedad, lo siento muchísimo, existe. Entonces, tenemos que ver cuáles son los problemas, pues para que un niño pequeño no se caiga por una ventana, porque la fuerza de la gravedad existe. ¿Sabes el problema, Juan de Dios? Ustedes tendrán que solucionar la maternidad, pero tendrán que ver también la otra parte de los problemas que realicen.